Ocho y media de la tarde, Translux, directo. Arrancan las semifinales de la Liga ACB con el primer partido de la serie que enfrentará a Barcelona Itau. Primero contra cuarto de la temporada regular, en la que cada equipo ganó con claridad el partido que ficou en su casa ante el rival de hoy. Además, se enfrentaron en la final de Copa, en la que se impuso el equipo vitoriano. Primero jugamos en la Liga, que fue un partido que fuimos con mala mentalidad, y de los pocos que ha habido esta temporada que ha sido así. Y luego, sin embargo, en la Copa del Rey, pues yo creo que con problemas también de lesiones, el equipo tuvo una mentalidad excelente y no tuvimos la fortuna de acabar ganando. Pero no creo que ese sea el principal problema ahora de decir, bueno, es que el Tau nos ha ganado dos veces, son circunstancias completamente diferentes. Una cosa que ha pasado hace tres meses, que para mí no tiene una influencia en este momento. En los cuartos de final, ambos ganaron su eliminatoria por 3-1. El Barça ante el Caprabo Lleida y el Tau ante el Pamesa. La única referencia que tenemos es la eliminatoria con el Pamesa, más reciente, digamos. Y concretamente, pues en el último partido, pues les vi muy duros mentalmente, ¿no? El conjunto catalán afronta la semifinal con la enfermería repleta de jugadores de renqueantes. La presencia de Oculay y Dicdue parece segura, aunque ninguno de los dos está completamente recuperado. Navarro y Dueñas también están tocados, y su participación es aún más dudosa. Bueno, pues hoy me he tomado un molmillo, y bueno, espero que la más, pues no tenía varios problemas, y yo gano. Es una situación completamente nueva para mí en un play-off, no para mí, para el Barça, en un play-off de semifinales. Llegar al primer partido con tantos problemas como en este momento. La enorme igualdad entre ambos equipos se puede romper si uno de los dos bases titulares, Yaciquevicius y Bennett, consigue dominar al otro. De todas formas, el lituano sabe que no se puede reducir la serie a este duelo personal. Las cosas una contra una no hay que hablar, porque en la pista no existe cosas una contra una, ¿no? Vamos a jugar cinco contra cinco, y bueno, ni yo ni él no estamos, unos jugadores uno contra uno, los dos que jugamos mucho goceo directo, ¿no? Y todo esto, y todavía es cinco contra cinco, ¿no? Y cómo vas a atacar, cómo vas a defender, cómo vas a luchar, todo esto va a depender de su resultado de serie, ¿no? Tras lo sucedido en la Euroliga y en la Copa, Barcelona ya no puede fallar si no quiere cerrar en blanco la temporada. Este año no somos tan superiores como el año pasado, ¿no? Pero yo creo que tenemos nuestras opciones, no tenemos muchas opciones con ventaja de campo y con la gente que tenemos aquí, ya tenemos experiencia, ya hemos donado cosas juntos y soy optimista. En el mes de marzo, el Tau conquistó la Copa del Rey en Vitoria ante el Barça. Precisamente, el mismo rival con el que a partir de hoy se jugará el pase a la final de la Liga ACB. Una eliminatoria que se presenta abierta. Y es que los Divanovich han demostrado esta temporada tenerle tomada la medida al conjunto azulgrana, sobre todo cuando juegan en su feudo. A pesar de eso, el técnico y los jugadores del Tau son conscientes de las dificultades que entraña superar al actual campeón de Liga. La verdad que es un equipo muy, muy completo, físicamente muy fuerte y un equipo que quiere ganar a Barcelona tiene que encontrar dónde está Barcelona flojo. Yo creo que en general, mirando, no entrando en detalles, solo en general creo que va a ganar, sobre todo ese primer partido de equipo que impone su manera de jugar. Bueno, el Barça es el Barça siempre, ¿no? Siempre es un equipo que está dispuesto a hacer una mala jugada a todos los equipos, ¿no? Pues, históricamente, ¿no? Y bueno, además tiene un juego interior muy fuerte, tiene juegos que complementan muy bien los exteriores, así que la verdad que es un equipo a tener mucho individualmente y también colectivamente. Creo que el Barça tiene fuerza física como principal virtud y grandes talentos como Jacevicius y Navarro, bueno, Kulaya, bueno, todos, por nombrar todos, pero creo que esos son los puntos más importantes de ellos. Y por nuestro lado, la defensa sin duda que es nuestra mayor arma y también tenemos grandes individualidades para contrarrestar las de ellos. El Tau tiene el honor de ser el único equipo español que ha ganado un título esta campaña y la posibilidad de hacer doblete, algo que sería histórico para un conjunto que en las últimas temporadas se ha hecho con un puesto entre los grandes del baloncesto español. No es tan así como que dos manos en cuatro. Ojalá fuera tan fácil, pero por más que sea en la posibilidad de conseguir algo muy, muy importante histórico para el Tau, es dificilísimo y pensar en eso todavía es muy, muy pronto. El sistema de competición cambia ahora con respecto a cuartos, ya que el equipo con el factor campo a favor jugará los dos primeros choques con el apoyo de su público. No se sabe si esto beneficiará o perjudicará al Tau. Lo que está claro es que obligará a los de Ivanovic a sorprender al Barça en el Palau para llegar a Vitoria con opciones. Después de venir con dos perdidos acá es muy difícil, ¿no? Porque el Barça, como todos saben, es un equipo que hace muy bien su trabajo, así que, bueno, sí o sí tenemos que sacar uno de visitante porque si no, bueno, se lo puede complicar un poquito, ¿no? Menos problemas que Aito tendrá Ivanovic para confeccionar su equipo. El técnico yugoslavo podrá contar con todos sus hombres. El Palau blaugrana por 71-80 en el primer partido de las semifinales de la Liga ACB. El encuentro estuvo lleno de acciones polémicas y los de Vitoria perdieron a Fabrizio Oberto por un esguince cervical. El Tau se supo sobreponer a la lesión de Oberto que probablemente se perderá toda la serie, pero el Barcelona acusó la ausencia de Roberto Dueñas y el contar con Digbo y Navarros muy mermados. El partido fue delirante desde sus inicios, después de que tuviesen que pasar dos minutos hasta que llegó la primera canasta. La sorpresa fue la validez que concedieron los árbitros a un contragolpe del Tau, después de que hubiera sonado la vecina por agotarse la posesión. Algo que molestó a los blaugranos y sobre todo a Aito García Reneses. A partir de ahí llegaron las primeras ventajas del Tau, y a poco más de un minuto para terminar el primer cuarto se produjo la lesión de Oberto, tras un manotazo involuntario de Renzias. La ventaja del Tau aumentó en el segundo cuarto. El tercero fue el más polémico de todos. Las diferencias se redujeron a siete puntos hasta que un nuevo rifirraje con Rodríguez, Escola, Tomás e Vicipencias como protagonistas permitió que los jugadores del Tau dispusieran de tres lanzamientos consecutivos desde la línea de tiros libres. Los últimos diez minutos de partido fueron un quiero y no puedo por parte del Barcelona, incapaz de frenar el juego interior del Tau o en su defecto de resolver en momentos claves. Esta tarde comienza la otra semifinal entre Unicaja y Estudiantes, con las cámaras de Cana Plus Rojo en directo a partir de las ocho y media. Llegó la hora de que el Unicaja de semifinales de la ACB entre el Tau y el Barcelona, retransmitido en directo por Canal Plus a partir de las ocho y media de la tarde, se presenta con el calificativo de incógnita. Si los de Ivanovic avasallaron a su rival en el primer encuentro, las tornas cambiaron en el segundo, cuando los azulgrana se impusieron con comodidad. La ventaja de campo está ahora en manos de un Tau que necesita ganar dos veces seguidas en el Buesa Arena para evitar volver al Palau. Algo que los vitorianos ya han demostrado que pueden hacer. Sin ir más lejos, este año vencieron al Barça de forma consecutiva, primero en la Liga Regular y una semana después en la final de la Copa del Rey. La buena noticia para Ivanovic es la sorprendente recuperación de Fabrizio Oberto. Peor lo tiene Aito, sobre todo en el juego interior por la ausencia de Roberto Dueño. El tercer partido de la otra semifinal entre el Unicaja y el Estudiantes, que más al Barcelona se le agota el crédito. Los de Ivanovic no fallaron ante su público en el tercer partido de la semifinal. Los objetivos que se marcaron al principio del playoff, se han ido cumpliendo a costa de un Barça, que está cerca de completar su campaña más negativa de los últimos años. Y es que los Sazundrana necesitan ahora ganar dos veces seguidas al Tau para llegar a la final. Si no, temporada en blanco. La remontada se antoja complicada, ya que el Tau demostró ayer que está un punto por encima del Barcelona. Sobre todo lo hizo en un primer cuarto de ensueño, que acabó con una renta de 17 puntos, que al final sería definitiva. Tomásevic arrasaba en la zona, mientras que Fuárez y Bennett lo hacían desde el perímetro. A Ito contribuyó en el desconcierto de su equipo. Solo así se entiende que en los minutos de apogeo del Tau, mantuviera a Yacitudicius, Navarro y Renzias en el banquillo. Tras un segundo cuarto de poder a poder, el Tau perdió intensidad en el tercero. El Barça mejoró su juego, pero no lo suficiente para estrechar el marcador. Faltaba que Yacitudicius cogiera la fienda. El lituano lo hizo, y de qué manera en los últimos minutos. Los truques propiciaron un parcial de 13 a 0, pero el Tau también tiene sus armas. La que goza de más puntería se llama Bennett. Ayer lo volvió a demostrar encestando el triple definitivo, como ya hiciera en la final de la Copa del Rey. La otra semifinal entre el Unicaza y el Adeco Estudiantes puede tener su desenlace hoy, si el conjunto malagueño se imporir de las 8 y media. Ivanovic tiene a todos sus hombres disponibles, mientras que Aito espera contar con Roberto Dueñas. La bestia negra del Barcelona esta temporada se llama Tau Vitoria. Hace casi tres meses el cuadro vitoriano dejó a los otros dramas en Copa del Rey. Ayer, sin posibilidad de luchar por la ACB. Los de Ivanovic se impusieron en el cuarto partido de la semifinal, y se metieron en la gran final, rompiendo los pronósticos. Y es que nunca en la historia de la competición, ni primer clasificado de la fase regular, se había perdido la final. El Barça completa así una desastrosa temporada, marcada por la ausencia de títulos. Los de Aito se la jugaban en el Buesa Arena. Tenían que ganar para forzar un nuevo partido en el Palau, y eso pasaba por dar un cambio radical con respecto a la pobre imagen ofrecida al Marte. Al Tau le bastaba con repetirla, y eso fue lo que hizo. El primer cuarto sirvió para mostrar el dominio vitoriano. Una vez más, Tomás, Evitz, Escola y Bennett manejaron el choque a su antojo. La consecuencia fue un parcial de 14 a 0, que dejó al Barça muy tocado. Tras el descanso se esperaba una reacción de los de Aito, pero esta no llegó. El Tau lo aprovechó para dar otro demarraje e irse de 19. Todo parecía decidido, pero cuando ya sí que Vicius está en la cancha no se debe cantar victoria. Un lituano, acompañado esta vez por Renzias y Oculaya, sumió en la oscuridad al Tau, pero no de forma suficiente para evitar las vacaciones anticipadas de su equipo. La final entre el Unicaja y el Tau, que se disputará al mejor de cinco partidos, comenzará el próximo jueves, con un factor cancha a favor del cuadro malagueño. La final de la NBA se debate con especulaciones entre la disputa del primer y del segundo partido de la serie. Los Lakers especulan con su propio nivel de concentración y su máximo aprovechamiento de O'Neal para irse a New Jersey con un 2-0 a favor. Los Nets especulan con el descubrimiento de si será efectivo cerrar su defensa para frenar algo más a O'Neal y confiarse a que Fisher, Fox y Orrick fallen sus tiros desde larga distancia o si deben incluso aumentar la cuenta de faltas y el número de tiros libres intentados por O'Neal. Mientras, los aficionados de Los Ángeles se debaten en la comparación de su pronóstico entre el 4-1 del año pasado de los Lakers a los Sixers o el último 4-0 de una final el que le endosó en el 95 Houston a Orlando. Si los Lakers ganan esta noche O'Reilly, por ejemplo, ya empezará a hacer sitio para su quinto título y Phil Jackson acariciará su noveno anillo en 12 temporadas como entrenador. El segundo partido de la final de la NBA se disputará esta próxima madrugada a partir de las 3 y será ofrecido en directo por Canal Plus. Pau Gasol es profeta en su tierra el mejor novato del año en la NBA fue ayer homenajeado por sus vecinos de San Boy. Gasol recibió la medalla al mérito deportivo de su ciudad y vio además cómo se inauguraba una estatua en su honor y un polideportivo que lleva su nombre. Ver a la gente como te quiere y como te admira la verdad es que no puedes pedir mucho más es una pasada y la verdad es que es un orgullo. Intentaré seguir subiendo progresando y bueno, mantenerme a este nivel que ya es bastante difícil. Además de estar arropado por sus vecinos Gasol contaba ayer con la compañía de una de sus mayores fans su abuela. Ha sido una cosa que no lo podéis... Vamos, es que en un sitio tan lejos un extranjero donde allí van carne por carne y van a atacar todo lo que pueden respetarlo como lo respetan. Me ha venido... Delgado. Pero lo está pasando muy bien. Bien, allí en la DBA... Bien. Será el Mackey Jordan que lo dice la abuela. Mejor. Además... de corazón. Lo más importante evidentemente de esta temporada. Ya estamos al final. ¡A la DBA! 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 Y nosotros estamos en esta final porque hemos querido esto. Hemos querido, hemos trabajado mucho. No era un deseo para desearlo, no. Hemos trabajado, teníamos base para querer estar. El primer partido indudablemente fue importante porque generalmente suele ser el partido más importante de la serie. Tau Cerámica Vasconia recuperó el factor cancha y el fútbol club Barcelona no ha sabido sobreponerse. El conjunto vasconista ha sabido sufrir los dos partidos de casa para cerrar la serie sin tener que volver al Palau Blaugrana. El de ayer volvió a ser un partido tremendamente físico, con gran intensidad y altibajos en el marcador. Circunstancia determinante para aumentar o disminuir la presión en las gradas del Buesa Arena. La pasión de la hinchada fue vital para sostener al equipo en los momentos difíciles. Tau Cerámica salió enchufado al partido desde el principio. Abrió brecha importante en el primer cuarto y dominó el encuentro con autoridad hasta el último parcial. Bien entrada la segunda mitad parecía más que encarrilado el partido, pero con el conjunto Blaugrana ninguna renta es suficiente. El conjunto local rondó los 20 de ventaja. Elmer Bennett lideró nuevamente a un equipo con una fe y capacidad sin límites. Las faltas hicieron mella en el tramo final del encuentro y Yassikevicius comenzó a tampar por sus anchas. El FC Barcelona se acercó a tres puntos, pero una acción defensiva de Escola abortó la reacción Blaugrana, redondeando la victoria desde la línea de tiros libres. Al final 76-70 para el conjunto local, que jugará la final al mejor de cinco partidos ante el Unicaja de Málaga. Pues vamos ya con el ciclismo. Por ello, la lucha por el título podría quedar marcada por el desequilibrio en la dirección de juego de los equipos, ya que el Tau cuenta casi exclusivamente con Bennett, mientras que Unicaja tiene a la pareja formada por Cabeta Sibulo. Siete años han pasado desde que Michael Anzley falló este triple en el pabellón de Ciudad Jardín. Fueron los segundos más largos e intensos en la historia del Unicaja en su afición. Unos segundos que acabaron en decepción, ya que Málaga se quedó sin título, pero que sirvieron de punto de partida para convertir al Unicaja en uno de los grandes del baloncesto español. El equipo que jugó aquel día ante el Barça realizó una gesta por su modestia. El que hoy lo hará frente al Tau cumple una obligación. Y es que en estos siete años muchos han sido los insabores. A pesar de confeccionar potentes plantillas, el Unicaja se vio apartado de la lucha por los títulos. Solo la conquista de una Copa Kodak descarcinada el año pasado salvó el expediente. Un pobre bagaje para una entidad que ha apostado fuerte por el baloncesto y para una afición que siempre se ha mantenido fiel. El premio llega ahora y lo hace de la mano de un Boza Malikovic que en su tercer año al frente del equipo parece haber encontrado la fórmula ganadora. Ahora solo queda aplicarla frente al Tau. No será fácil, pero en cualquier caso Málaga volverá a vivir estos días una final de la Ajobe. Ya era hora. En el mes de marzo el Tau conquistó la tercera Copa del Rey de su historia. En el de junio a los Divanovic se les presenta la oportunidad de hacerse con su primer título ACB. Un doblete que hasta el momento solo han conseguido el Real Madrid y el Barcelona y que de consumarse pondría el colofón a la mejor temporada en la historia del equipo vitoriano. Un equipo que solo una vez ha disputado la final de la máxima competición nacional. Fue en la campaña 97-98. Entonces el triunfo se decantó del lado de un sorprendente CDK Manresa. A diferencia de su rival en la final de este año el Tau sí que ha estado metido de lleno en la pelea por todos los títulos durante la última década. El punto fulminante llegó el año pasado con la final de la Euroliga. La Kinder se proclamó campeón pero el Tau se consolidó como uno de los conjuntos más respetados del continente. Mucho ha tenido que ver en esa progresión la llegada de Visto Ivanovic. El técnico yugoslavo ha imprimido de carácter ganador al Tau y lo que es más importante ha diseñado una potente plantilla compensada en todas las posiciones. Ivanovic se verá las caras a partir de hoy con Malikovic su maestro en la lluvoplástica. El espectáculo parece asegurado en la pista y en el banquillo. Llegó como se esperaba fácil, previsto, cantado, sin emoción, dispendios o excesivos festejos. Los Lakers vencieron por 107 a 113 en el cuarto partido de la final de la NBA a los New Jersey Nets y cerraron un 4 a 0 que define con contundencia las virtudes diferenciales de unos frente a otros. Bill Jackson es seguramente ya por currículum el mejor entrenador de la historia y suma su noveno título en nueve finales disputadas. Shaquille O'Neal obtiene su tercer premio de mejor jugador de una final y los Lakers acumulan su décimo cuarto campeonato. El equipo californiano resolvió el partido definitivo apoyándose en los 34 puntos y los 10 rebotes de O'Neal que permitieron una especulación cero en cuanto a la concesión de terreno en la defensa de los Nets. La comodidad y la amplitud de los espacios que O'Neal provocaba decidieron los 11 triples que anotaron los Lakers con un casi 60% de acierto. O'Neal ha promediado 36 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones por partido. Mientras, los Nets miran al futuro confiados en los extraordinarios dos últimos encuentros que ha jugado el joven Kenyon Martin. No fue una temporada cualquiera, empezó novedosa y acabó como las últimas. Gasol fue rookie del año y Jordan volvió, pero los Lakers ganaron. Se siguen buscando atrevidos suicidas para señalar un punto y final en la racha dinástica de Jackson. El Tau demostró ayer que lo de tener el factor cancha en contra no es un problema. Si en semifinales venció al Barça a las primeras de cambio, ayer le tocó el turno al Unicaja. Los de Ivanovic jugaron durante muchos minutos a la perfección, suficiente para pasar por encima de la anarquía de un equipo con las ideas poco claras desde el banquillo. Y es que si algo estaba claro antes de la final, era la superioridad anotadora del Tau bajo los taberos y la del Unicaja desde el perímetro. El cuadro malagueño despreció su base en el primer cuarto y el Tau por medio de Tomás Evichio Berto lo aprovechó para escaparse con claridad. Malikovic lo intentaba todo, sus continuas rotaciones no daban resultado. Solo la aparición de un inspirado Paco Vázquez sirvió para acortar diferencias antes del descanso. En los primeros minutos del tercer cuarto el Tau lo tuvo todo a favor para sentenciar, ya que al dominio interior se unieron los triples de un infalible Lorraine Foré. Sin embargo el Unicaja jugaba ante su hinchada y eso suele ser un factor determinante para que los partidos no se decidan hasta los últimos segundos. El triunfo vitoriano no podía ser tan fácil y no lo fue. Buló que estaba perdido pero Gurovic y Sonko vieron la luz en el momento oportuno. Sus triples hicieron tambalear la hegemonía de un Tau que a falta de dos minutos y medio solo ganaba por un punto. Llegaba la hora del enfrentamiento entre el maestro y el discípulo, es decir, entre Malikovic El técnico del Tau salió victorioso porque hizo jugar a los suyos con cabeza. Todo lo contrario le pasó a un Unicaja que solo buscó tiros de tres. El segundo encuentro de la final se disputará mañana en Málaga con las cámaras de Canal Plus en directo. Un choque que se presenta caliente por lo que hay en juego y por los incidentes que se produjeron ayer al final del partido entre ambos equipos. Javier Imbroda, seleccionador nacional de baloncesto ha participado este mediodía en un acto del foro Fundación Ferrandiz y Diario AS en el que ha hablado del próximo campeonato del mundo de baloncesto que se celebrará en Indianápolis del 29 de agosto al 8 de septiembre. Teniendo en cuenta que la base del equipo puede ser la que tuvimos en Turquía y luego pues viendo la evolución de determinados jugadores a lo largo de todo el año. Y estamos en esa fase ya la estamos culminando y a la espera de que termine esta final para poder dar la lista definitiva. Hombre, Pau es un jugador llamado a ser un... a tener un protagonismo importante, ¿no? Y yo creo que se ha ganado ese protagonismo y se ha ganado digamos esos méritos esa valía, ¿no? Pues yo lo único que confío es que él tenga la ilusión que la tiene por estar en la selección y aportar lo mejor de sí mismo porque son... porque cualidades técnicas o físicas son evidentes que tienen, ¿no? Entonces, el único deseo es que aporte ese talento para tratar de ayudar. Tienes de alta tensión y jugar con inteligencia pero vayamos por partes. La final de la Liga CB arrancó con un tau concentrado, preciso y muy inteligente. Los vasconistas salieron a por todas con un juego de moledor y vibrante imponiendo un ritmo trepidante a un choque que solo tenía color azulgrana. El Unicaja se sintió cohibido y Malikovic no encontraba en su banquillo soluciones para frenar a un tau capitaneado por un genial Tomásevich. El duelo de los duelos que todos apuntaban como chispeante Benet Bullock se quedó en teorías. Sorprendió que el base del Unicaja se encargara del marcaje de Elmer, un marcaje que permitió jugar con libertad al de Illinois, ya que a Bullock le faltó intensidad defensiva para medirse al mejor base de la Liga ACB. El tau se adeñó del marcador desde el primer segundo y se mostró superior en todos los niveles al cuadro de Malikovic. Tomásevich se convirtió en el eje ofensivo vasconista, anotó, repartió juego y movió la zona y a sus compañeros con inteligencia para delirio de los postes malagueños que sin Filip se sintieron inferiores. Fue aquí donde radicó precisamente la mayor autoridad del partido. El tau se creyó ganador y mantuvo su mentalidad fuerte incluso cuando el Unicaja aceleró sus naves y se acercó en el marcador. La experiencia vasconista surtió efecto y el bloque vasconista mantuvo la cabeza fría para abrir con entusiasmo una eliminatoria que tiene sabor vitoriano. Segunda muestra de poderío vasconista rompiendo moldes y cambiando la historia convirtiéndose en el primer equipo en lograr un 0-2 en la vida de las finales ACB. El tau viaja con interés hacia el doblete y colocar el quinto título en las vitrinas alavesas. Un hecho conseguido a base de saber estar de aguantar el tipo y de adaptarse a las circunstancias con una inteligencia soberbia. ahora ya a tener la cabeza fría tenemos que tratar de salir con todo el tercer partido para liquidar la serie lo más rápido posible y no darle oportunidad ni caja. Creo que dándole un poco de respiro este equipo es un equipazo y seguro que no va a hacer frente así que nos conviene tranquilizarnos y tratar de no darle esa oportunidad. seguro que unas buenas vacaciones vienen bien pero siendo campeones ¿no? Realmente tenemos que ir a ganar el tercer partido como te digo si ellos ganan el tercer partido o el cuarto partido ellos van a ir con todo para tratar de traer la serie acá así que yo no me veo campeón es un equipo que tiene personalidad que lo ha demostrado durante toda la temporada haciendo muy buenos partidos así que nosotros tenemos que estar con la mentalidad que tuvimos hoy y la del jueves ¿no? y no por ahí una mentalidad de relajación a esperar que pasa no tenemos que ir a buscar nosotros el partido han ganado dos partidos aquí pero tienen que ganar tres vamos con toda ilusión del mundo intentan ganar dos en victoria y forzar un quinto eso por supuesto yo he visto una gran ilusión una mucha voluntad a mis jugadores en este partido sobre todo para ganar e intentar hacer lo máximo posible ganar un equipo tan bueno que ha llegado aquí con con una buena salud es muy difícil ganar el partido pero como ha dicho Bernie vamos allí jugar partido e intentar hacer lo mejor posible si mi grupo saldrá y jugar partido a victoria como aquí aunque perdemos yo será contento el equipo vitoriano acostumbrado a llevar el ritmo del choque dejó en manos de Unicaja el peso del comienzo los malagueños se quitaron la tensión de verse entre las cuerdas para dominar los 20 minutos iniciales en ese momento y para asombro de la grada andaluza el tausaco su espíritu ganador y puso el choque igualado muy competitivos y con múltiples alternativas los dos equipos rindieron a un gran nivel y se lucieron con el espectáculo las dudas que reinaban en torno a las dos plantillas se disiparon Unicaja estuvo más concentrado y fuerte que en el primer choque y el taus no se durmió como contra el Barça en el segundo envite de semifinales Bennett asumió otra vez la responsabilidad aunque esta vez Bullock si estuvo a la altura a él se unió un sensacional Gurovic capaz de destrozar una y otra vez la férrea defensa vasconista con él y la buena aportación de Abrams el Unicaja limitó el juego interior del tau que se mantuvo gracias a Bennett el sorprendente acierto exterior 9 de 14 y los tiros libres bendita sorpresa el cuadro verde necesitaba mucho más que Gurovic o Bullock para dominar a un equipo que parece estar un peldaño por encima del resto con todo el respeto al excelente trabajo que ha realizado Unicaja el tau se agarró al partido con Bennett no solo dirigiendo también anotando y sentenciando con Escola magistral en canastas imposibles con Chapu guerrillero y soberbio en el rebote o Esconokini una vez más poniendo la diferencia en estos play-offs con todo en contra y Unicaja aupado por una gran afición el tau se creció jugó con inteligencia y diseñó una nueva victoria aguantando las voluntariosas acometidas de un rival falto de cabeza a la hora de tomar decisiones y es que los verdes volvieron a pecar de precipitación y buscaron un héroe en la cancha que no pudo ser Bullock el tau tuvo varios el equipo en pleno y un Ivanovic que aventajó con mucho a su maestro Malikovic diseñando mucho mejor y controlando los dos partidos malagueños falta la guinda para poner al tau en lo alto de su historia que no pudo ser ¡Gracias! 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 ¡Por allí! ¡Mario! ¡Mario! ¿Me recibe? ¿Mira hasta que aves solen? ¡Gracias! ¡Gracias! En la capital alavesa Vemos a continuación Cómo se plantea Ese tercer partido de la serie Es muy difícil Pero vamos a intentar Aquí en la mañana ¿Cuál es el ambiente del equipo ahora? Creo que estamos bien todos Y listos para afrontar en la caja ¿De perder mañana se complicaría la cosa? ¿Podrían venir los nervios? Los nervios no Pero pueden donar más fuerza A este equipo de mi caja Que después Si ganan mañana Van a decir si podemos ganar sábado Si ganan sábado Hará el quinto partido ahí Pero Estamos listos Para jugar cinco partidos Pero Queremos acabar mañana Creo que mentalmente Tenemos que estar mucho más fuertes De lo que estuvimos en los partidos de allá Y seguro que Acá con la afición Y con el apoyo del público Eso lo vamos a conseguir Creo que tenemos que estar tranquilos Y a la vez Fuertes, ¿no? ¿Puede pasar un poco la responsabilidad De ser máximos favoritos? Ya que ellos no tienen nada que perder Yo creo que eso Es algo negativo para nosotros Creo que es verdad Nosotros ahora En este momento Por algo muy obvio Somos candidatos totalmente Así que sí, es verdad Es algo que Tenemos que jugar con eso Y bueno Estar tranquilos Y asumir esa responsabilidad De favorito Y listo En esta serie En esta serie de playoff largas Cada jugador Sienta Cuando está en la pista O fuera Cuando juega Dos, tres partidos Contra otro rival Le sienta Si le puede ganar O no le puede ganar Si sienta Si puede A una Ganar tres veces O perder tres veces Yo creo que nosotros Hemos demostrado Si somos capaces A jugar nuestro nivel Que podemos ganar Si no jugamos A nuestro nivel Entonces Seguro que es muy difícil Que ganaremos Creo que mis jugadores Son conscientes Que nosotros Tenemos que jugar Mejor que a Málaga Para ganar El tercer partido El problema es Que si este equipo Desea ganar O el equipo Quiere ganar Nosotros no tenemos Desear Nosotros tenemos Que querer Si desea Significa que esperas Que viene hacia ti Si quieres Vas hacia este Objetivo que lo tienes Y trabajas para esto Deseando solo esperas Esperando nunca ganas Seguro que tenemos Que tenemos que parar A Bennett Que es el mejor jugador De Tao Es un motor del equipo Y si paramos a Bennett Creo que Podemos ganar Él es el más importante Jugador del equipo Si ves el partido El segundo partido Puedes saber Que los jugadores De Tao Igual utilizan Los brazos Y el cuerpo Y no pita nada Pues eso se puede ver Solo los ciegos No pueden haber Pero mira No hemos Creo que Todos nosotros Tenemos mucha Mucha Como se llama Confianza Uno a otro Y como hemos ganado En la liga regular Dos veces Creo que Igual mañana Puede pasar lo mismo Bueno pues Salir de fiesta No voy a poder O sea que ¿Y eso? Estamos de exámenes Pero bueno Lo celebraremos Bueno Un pequeño descansito ¿No? Si Aunque sea una copita A última hora de la noche Intentaremos Pues yo creo que va a ganar Porque Un lugar que no debe abandonar El premio que consolidará Al conjunto a la vez Como un grande Del baloncesto español Ver esta noche En un Fernando Huesarena Que estará repleto Y que quiere ver A sus hombres coronados Como reyes Cuanto antes El trofeo La afición El equipo Todo está preparado Para abrir las puertas De la historia Cuanto antes Mejor Efectivamente Cuanto antes Mejor Si es posible El martes Mejor que mejor Ese título de liga Que se tiene que quedar Aquí en Vitoria Todos tenemos que apoyar Será mañana A partir de las ocho y media El que se lo va a perder seguro Va a ser el presidente De Unicaja Que molesto Por los arbitrajes arbitrales Por los arbitrajes Ha decidido No viajar a la capital A la Besa Incluso Sus declaraciones Altisonantes Al término del segundo partido Han sido motivo De demanda Por parte De la ACB Que las ha remitido Al juez único Incluso le pueden sancionar Al señor Noriega Y por lo tanto Pues no estará Aquí en el palco De Vitoria Y se perderá El ambiente Que se va a vivir En el Fernando Huesa Un ambiente Que va a ser medido Por un sonómetro La ACB va a instalar Al igual que hice en Málaga Un sonómetro En Málaga Se alcanzaron los 113 decibelios Un sonido elevadísimo Similar al que hace Un avión Incluso Al despegar Y aquí en Vitoria La afición vasconista Tiene que ganar También en eso Tiene que animar Más fuerte Que los andaluces Y tenemos que llevar El equipo en volandas Porque la ocasión Es histórica Se puede ganar la liga Y ganar la copa En el mismo año Sería histórico Y por supuesto El lunes Estaríamos nosotros aquí Para contárselo todo En Basket Vasconia Hasta entonces Muy buenas noches Y que disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!